Muy lejos, ¿no? Aquí, 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 es va. Ah, por Dios, qué bonito. Vamos a empezar una limpieza del cal y para acelerar el tratamiento se aplica un bajo lo que es el excedente de grasa nos puede ayudar a retirar los puntos negros pero si el excedente de grasa tenemos otro tratamiento que es para poder agredir ¿Algora es el tipo de olor chulo? No Esa como que te raspa un poquito la piel queda un poquito roja pero usted siente que le jala un poquito es porque tiene un vacuum y ahí se están llevando las células muertas no hay necesidad del pilín químico que le aplican un activo y al tercer día usted recién se está como que descamando Sí, como pelando Está pelando, descamando Este no como lo trabajamos de manera superficial también para el retiro de secundas muertas es que no hay ningún problema es solamente cuidados con bloqueados y una crema regional y por acá el sol es muy fuerte Sí, también acá va a ser muy fuerte bueno calor, molestia pero te voy a dejarme un poco está Ahí es cabeza m ¡Suscríbete al canal! Saluda papá, mi mamá seguro te va a mirar. Saluda mi mamá. Seguro mi mamá está que te mira. ¿Ya la conectaste? Sí, ya la conecté, está que te mira. Ya estoy junto con Paulita. Les costó más trabajo para encontrarla. Pobrecito, casi se pierde mi abuelita. Vamos a ponerlo rápido, porque hemos salido a las 5 y... ...es el mango, la uva. Esta es la uva de tu chacra. ¿Sí? Esta es la exportación. Ya, ahí se ve. Bueno, no he puesto el focus. Ya Amy comió anoche. 10 litros. Por el... Este litro es ahí. ¿No? Sí pues. Hay una hora, pero está bueno. Porque sí se ha demorado, ah. ...que... ...que se nos ha pasado ahí. Porque se nos ha pasado por el del David. ...que hay otro. No hay radio ahora, pues. ¿Qué es con esa casa? ¿Qué casa, Paul? Esa casita. Ah. Acá, pues. Acá, pues. Acá comprado. Este, este, este. Este. Acá tiene que decir. Es dulce, ¿no? ¿Verdad? No sé. Dice... ¿Ese es pollo o gallina? Pollo, ¿no? Ah, pollo también. Sí. Sí, hay de pollo. A ver. Está 16. 16.50 está ahora, pa. Ah. El cuarto está 16.50. 16.50. Y el kilo, 66 soles. Sí. ¿Te acuerdas que antes estaba a 5 soles, no más? No. Por acá la dieta, tu mango, tu mango. Tres kilos, dos kilos. Cuatro, tres kilos. ¿Dice? Cuatro kilos. Cuatro kilos. ¿Quieres, o no? No. Esa es la más grande. ¿Cuánto más sale de otro? Tiene que pesarlo, pues. Dior Harta fruta Esa es la tienda, se llama Comonoia, Osaka 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 Esa es la tienda, se llama Comonoia Y Sasha que está por ahí Y bueno, vamos a tomar una fotito a mi sobrina que está ahí Así que ya luego lo van a ver en el canal, chicas Así que vamos a grabar Ahora sí, yo creo que la luz está bien ahí, creo En esa posición para mirar allá ¿Qué te haces? ¿Ya estás pintando igual que mamá? Sí ¿No? ¿Mejor? Sí, allá Ella piensa que es pintura, pero ¿sabes qué? Es el agüita que he metido ahí Está que se despinta muy bien Sí Ella quiere ser un pollo Ella quiere ser un pollo